Hola Hola Hijos Hola Hola ¿Dónde estaremos? Cuando veamos estos videos Cuando tengamos hijos de la rusa Tierra del Fuego Ojalá ¿Con quién estaremos? Ella tiene 22 Yo tengo 22, Tati tiene 20 Va a cumplir 21 Es 1 de mayo de 2024 2024 En cámara parezco gorda pero Soy más linda en persona Que ver Que te ves bien, tonto Que te ves bien, que no te ves mal Mentira, mi hijo me suena la verdad Ese es su hermano mayor Ojalá siga vivo Otro anda bien No le pido en el biblioteco Besitos Dice que vamos contra Lisi Y Julieta Estos son los celulares del 2024 ¿Cómo serán los celulares dentro de 10 años? Ay, hola Hijos Compreme un iPhone a su mamá Capaz que los Samsung Una evolución hasta ese entonces Ay, segurísimo Está planchando el cabello Por primera vez le puse mucho clínico Es como 8 años Esto ha pasado después de 8 años Mi pelo es natural chicos Así siempre fue el ácido No, no, no No, no No